Buenas tardes, a la ciudadanía en general, estoy aquí dando la cara para hacerles entender algo y que les quede claro que yo soy una persona de bien, soy una persona de hogar, tengo mi familia, soy devoto a Dios. Este obsequio que tengo aquí me lo regaló mi hija, la que me secuestraron. Y gracias a Dios y a las personas que han entendido que la tenían, me la han devuelto, gracias a Dios, con vida. Les quiero dejar claro a la ciudadanía en general, andan unos videos corriendo de que porque me secuestraron a mi hija voy a hacerle daño a los niños, a mujeres, etc. Eso es una gran mentira, porque yo soy una persona que estoy en un centro de producción de libertad, tengo 10 años dentro de este centro, pero gracias a Dios me he rehabilitado. Aquí adentro he estudiado, me hice abogado, gracias a Dios tengo dos diplomados y estoy con una maestría. Muchas personas que están viendo este video pueden decir que estoy mintiendo o que estoy haciendo la víctima, pero no, no me la estoy haciendo, porque no juego con Dios. En primer lugar, amo a mis hijos, como toda persona que tiene hijos, yo creo que hacen lo mismo que hago yo. Y si es dar mi vida por mis hijos, yo los doy, como cualquier padre, como cualquier madre. Lo que han hecho es algo que no se ha visto en Ecuador, tal vez en otros países sí, pero en Ecuador no. Aquí habían códigos, pero los códigos se los rompieron. Yo he tratado de mantener una paz, un diálogo, para que todas las personas de las cárceles se convivan con tranquilidad. Ya pasaron cosas feas, pero ya, ya pasó. Ahora, espero que todas las personas que me están viendo en este momento, por este video, las personas que están en los centros de rehabilitación, hagamos un consenso y lleguemos a un acuerdo, una tranquilidad, para poder vivir, tanto por nuestra familia, por nuestros amigos, y por nosotros mismos, por las personas que trabajan dentro de un centro de privación de libertad, los funcionarios públicos, tanto a la policía, ahora que están los militares, y al gobierno mismo, podemos ayudar y acabar con todos estos problemas, con toda esta polémica, que no ganamos nada. Soy una persona que me ha discriminado, una persona que han hecho muchos videos falsos, que yo he hecho daño.